Hola que tal amigos bienvenidos sean todos a este su programa encuentro latino yo soy su anfitrión en el salcedo contento de poder contar con su sintonía o les presentamos la primera entrega de nuestro encuentro musical navideño 2019 durante todo este mes de diciembre le traemos música música y más música así es queremos que ustedes nuestros televidentes lleguen a disfrutar de una programación alegre durante los días de fiesta y que puedan despedir el año con una perspectiva positiva en esta edición les traemos la música de dos artistas invitados manuel a edar man y más y cristóbal pichardo el pichá de la bachata ahora hacemos una pausa comercial regresamos en breve con el desarrollo de este programa especial encuentro musical navideño 2019 no se nos vayan y